Por el momento Me dicen los vientos No hay nada que hacer Ya lo he notado Que tú me has dejado De amar como ayer Aunque me duela En el alma me hiera Dejarte marcha Cuenta conmigo Te entrego la rienda De tu libertad Puedes irte a volar Cuando vuelvas a enamorarte de mi Háblame Búscame por favor Que yo te estaré esperando Con los brazos abiertos Mi amor Porque a nadie amé jamás Como a ti Porque a nadie amé jamás Como a ti Llamaré Yo sabré esperar Regresa mi amor conmigo Que yo nunca te voy a fallar Cuando vuelvas a enamorarte de mi Cuando vuelvas a enamorarte de mi Háblame 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 Háblame